Por tu amistad yo te estaré agradecido Eso que tú me das es mucho más de lo que pido Eso que tú me das es lo que ahora necesito Eso que tú me das no creo lo tengo merecido Todo lo que me das estaré siempre agradecido Así que gracias por estar por tu amistad y compañía Eres lo mejor que me ha dado la vida Eso que tú me das, tú me das eternamente agradecido Agradecido de tu compañía Todo me parece bonito Eso que tú me das, tú me das eternamente agradecido Por un beso de la fraca yo daría lo que fuera tu canción La buena el mundo yo Como no amigo Pau Eternamente agradecido Agradecido de tu compañía y de tu música Eternamente agradecido Agradecido de tu compañía